Es verdad que muchos son los que comprenden el esfuerzo que se hace para sacar adelante nuestra música, pero hasta este mismo momento son realmente pocos. Yo necesito el apoyo de cada uno de ustedes, de cada uno de los intérpretes actuales, de cada uno de los directores artísticos de radio, de cada una de las firmas comerciales. Bueno, en resumidas cuentas, tengo que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico, continúo solo un poquitito menos sola que antes. Quizás si necesitaría toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo. No me miras como si no estuviera aquí. Hace rato, siento que tengo que partir, como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente, solo con el suelo entre ti y la encontrar. Las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones, con el mejor no me ha pedido. No me vende, no me vende, no me vende, no me vende. Y si es que este niño volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce Merodias a dos voces hasta el fin No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tu silencio ya no me deja ni cantar Necesito una canción pa' tocar Aunque sea triste y aunque diga que no existe lo que antes tú me diste lo que algún día en mi mente ya no está Y si es que este niño volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodias a dos voces hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Oh, 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 oh Despedimos al gran Nano Stern. En su posición de juez tuvo este espacio para mostrar todo su talento y su música. También el aplauso extensivo para todos los músicos chilenos que han acompañado esta noche a Nano Stern. Nosotros nos separamos. Al regreso de esta pausa nos ponemos a bailar salsa. Así es, porque viene todo el ritmo de Oscar de León aquí en Piña. ¡Dónde está!